¡Nos lo merecíamos! ¿No te parece? Hija, ya lo creo. Llevamos años que apenas nos vemos, hablando solo por teléfono y poco más. Ocupadas con el trabajo, la lavadora, la plancha, los niños... Bueno, eso de niños... Ya voy a tener que dejar de decirlo, porque son más viejos que la tana. Sí, cómo pasaron los años. Y lo que no entiendo es cómo se te ha ocurrido lo de hacer un viaje las dos solas. Tan largo y además que te hayas ocupado de todo. Absolutamente de todo. ¡Muy, muchas gracias María! ¡Qué buena amiga eres! ¡La mejor que he tenido nunca! ¡Y Dios te bendiga! ¡Ay! ¡Pero qué desmemoriada eres! ¡Si hemos hablado cientos de veces! ¡Ya se te olvidó! ¡Era nuestro sueño de juventud! Que sí, que la antena todavía no tengo, pero... ¡Preparar este viaje así tan de repente! Les habla la sobrecarga Montenegro para informarles que nos encontramos por debajo de la altitud de crucero estimada. Y que estamos a punto de atravesar una zona de grandes turbulencias, por lo que nos vemos obligados a suspender nuestro servicio de comida caliente. Bueno, Clara, la verdad, no sé si lo sabes. Si te lo han contado o si te lo he contado. ¿Pero de qué me hablas? ¡Por fin! ¡Por fin me separo de Juan! ¿Cómo? ¿Pero qué me estás diciendo? Que sí, hija, que tenía razón. Que la prisa del viaje a Cuba... ¡Es la prisa para celebrarlo! ¡Chica, lo que me ha costado quitarmela de encima! ¡Menudo aburrimiento! Llevo años intentándolo. Y el dale que dale, que si soy el amor de su vida, que si me quiere, que si no hay otro mejor que yo. ¡Ay, que si soy la madre y sus hijos! ¡Qué asco! De nuevo, la sobrecarnó Lola Montenegro para informarles que permanezcan sentados y con el cinturón bien abrochado. Para su tranquilidad, nuestro comandante Rufino La Piedra nos informa que todo sigue bajo control y que su sentencia, este avión, está preparado para esto y para más. ¡Es un consuelo! ¡Me va a dar algo con tanto vaivente! Por cierto, Clara, no me digas, con el tiempo que llevas liada con mi marido, quien mi capullo no me ha dicho ni pío. ¡No! ¡No, no! Pero vamos a ver, Clarita, no, no que... No te lo ha dicho el mustio de Juan, que no te esperarás que nos separáramos, ¿qué coño te pasa? ¡Que no le puedes hacer esto, rica! ¡No, que te lo prohíbo! No, esto... ¿esto qué? He hablado una vez, caray... Y a mí el mustio de tu Juan no me interesa para nada. Bueno, la verdad, solo me interesa para él, porque... Teo, ya, ¿sabes? ¡Ja, no me mires con ese careto! Ya sabes que yo soy muy clara, como mi nombre indica. Estoy harta de trabajar. ¡Era tan... Eres un poco potita. Sí, sí, sí. Era tan... Cómodo... Estaba siempre tan... Disponible... Con... Todo... Pero... Nada más, ¿eh? Un poquito... Conjuntita. Ya... Conjuntita. Sin confundirse, que hasta ahí podíamos llegar. ¡No sabía! ¡Sabía que la teoría es así! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero es que ahora mire lo bueno! ¿Lo bueno? ¡Qué bueno! ¿Pero de qué me estás hablando? ¡Uy, María! Me estás dando miedo. Mira, si no fuese porque estamos encerradas aquí en este avión, en mitad de la tormenta, yo me iba y saldría huyendo. Pues la razón principal de separarme de Juan es que me he liado. Me he liado con tu Bernardo. Y eso que me gustó. Siempre hicimos buenas migas. Y una noche... Una noche de tormenta como esta. ¿Y qué pasó? Nos encontramos el dentista. Bueno, tú ya sabes que yo... ¡Sorto, doncia! Y la noche también en la calle. Y en la calle llovía como nunca. Como nunca antes lo había hecho. Él no tenía paraguas. Y como soy tan buena, me fui a acompañarla hasta su casa. ¡Qué zorrana! ¡Qué zorrana! ¡Hace poco! ¡Hace poco! ¡Hace poco! ¡Hace poco! ¡Hace poco! ¡Hace poco! Ojalá la Lola Montero esa nos vuelva a dar uno de esos mensajes tan tranquilizadores. ¡Hace poco! de la mía, la tía, mía, la mía. ¿No era Montero? ¿Ese nombre? Sí, hombre, de la ESO. ¡Pues va! ¡Compas del cole, sí, mujer! ¡Ay, acuérdate! ¡La Panoli! Pero si la enterramos en el baño, sería su madre, que casi la dio un yuyu, que poco sentía del humor, ya basta la policía y todo. ¡Ay, y la que montó! La que montó, ni te digo, ni te daba. ¡La que montó en tiempos, cuando se lo digamos, a Lola se mueve! A la que me ha dado, por cierto, a mí no me gusta criticar, pero qué vieja está, y sufre el uniforme ese que lleva, un escuerzo total. Sí, 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 sí. Ya lo creo, ya lo creo. Está fatal. ¡Ay! ¡Ay, de la acción! ¡Ay, Clara! ¿Tú sabes alguna acción aparte del padre nuestro? María, tranquila, tranquila. ¿Sabes que una vez una gitana me leyó la mano en la catedral de Granada y me dijo que no me moriría hasta los 91? Así que descuida que no pienso morirme esta tarde. Clara, se te ha quedado un pendiente. Se te ha quedado un pendiente. No me extrañas con este bajón, hija. Yo te lo cojo. Ten cuidado, ¿eh? No te sueltes. A ver si no voy a hacer que nos caigamos otra vez. A ver. Cuidado. ¿Este pendiente, Clara? Pero, pero si son los pendientes de mi madre. ¿La droga de dónde los ha sacado? Esto no va a quedar así. Dame el otro lo mismo. ¿Ves que me los compré? Que te arranco la oreja. ¿Ves que me los compré en un chino? Te lo juro. ¿Estás loca? Mientes. ¿A mí? Mientes. ¿Seguro que tú le has lavado el cerebro, Juan? Para que te los diera. Siempre me has tenido envidia. Te corroe la envidia. Eres lo peor del peor. Una pesadilla. Una restauración de donde caerse muerta. Y encima estén. Que no has podido tener hijos. ¿Ya me vas a quitar ahora a mis hijos? Mira, me río en tu gala. La de la clase alta. Si debes dinero a todo el barrio. Si no tienes dónde caer, te muerta. Si tienen tu foto en todos los bancos con un cartel. No fiar. No pones la calefacción porque no tienes un duro. Y dices que es porque te gusta el aire serrano. Si hasta la peluquera ya no quiere ni peinarte. Por favor, que no te guste. Oye, María. María. María, pero tus orejas. Pero, ¿te has dado cuenta? Tus pendientes son iguales que los míos. Pero, mira, ¿no? Pero, ¿qué dices? Tira la torta plástica esa. Pero, ¿qué dices? Uy, si son los de mi madre. ¡Qué despistada soy! Ay, desde luego, Clara. ¿Cómo te gusta liarla? Pero, no se me ríe un buen rato. De nuevo la sobrecarga a Lola Antenegro para informarles que hemos atravesado el área de turbulencia. Así que ya pueden desprenderse de sus cinturones de seguridad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Clara, te hace unos mojitos en cuanto te lo hicimos. Ay, María. Unos mojitos y esta noche vamos a liar la parda. Alguiéramos un taxista y que nos pase bien paseadas, ¿no? Pero, déjame elegir a mí. Yo quiero un morenazo y en cachas. Y todo bien, arriscadito. Ay, y que además del misionero sea un poquito original. Que ya va siendo hora de ampliar cultura. Ay, 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 ay. ¡Que el árabe está imponiendo a tuve! ¡Para veros! Cuidado, que ya ha llegado la reconquista de España. Ay, pide lo que se ponga por delante. ¡Sí, que ya ha llegado!